¡Hola! Muy buenas a todos y bienvenidos a la primera hora de juego de Sackboy, una aventura a lo grande. Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca y en el día de hoy vamos a empezar con este grandísimo juego. ¡Qué ganitas tenía de empezar a jugar con este amiguete! Vamos a ver qué tal está este juego, la verdad creo que os va a gustar un montón. Así que no quiero perder mucho tiempo, como siempre, primer capítulo de serie. Hoy más que nunca tenéis que dejar un buen like al vídeo, a ver si podemos romper la barrera de los 8000 likes para ser el primer capítulo, que estaría increíble. Además este juego cuenta con algunas pantallas que solo se pueden jugar en cooperativo, así que si veo que le dais mucho apoyo a la serie con vuestro like, la subiré también al canal cuando terminemos la aventura en un solo jugador y la jugaré con Myrim. Así que ya sabéis chicos, dejad vuestro like al vídeo para que os suba este juego al completo. Creo que va a molar, ¿eh? Así que vamos a adentrarnos de lleno en esta aventura. ¡Pum! Empezar. Ya estamos dentro. A ver qué tenemos que hacer, ¿eh? Te voy a hablar de un lugar muy especial. El cielo de las imágenes. Está formado por todas las ideas y pensamientos creativos que se hayan tenido. Claro, también los tuyos. Y todos ellos dan forma a un planeta que llamamos Mundo Artesano. Es un lugar lleno de tranquilidad y alegría. Cómo mola esto, ¿no? La historia comienza en la aldea de Tricotosa, hogar de los Sack, las criaturas más amables del mundo artesano. Hogar, de hecho, de aquel al que llaman Sackboy, que va a vivir un día de lo más extraño. Bueno, el caos. ¡Oh, adoro las cálidas bienvenidas! ¿Esas caras de terror? ¿Me dan cierto gustirrinín? Oh, no me digáis que no reconocéis a vuestro amigo Bex. Sí, hombre. El portador de pesadillas. Maestro de la marahunda. ¡El alma de la fiesta! He venido a ofreceros una gran oportunidad. No en serio, ¿os va a encantar? Lo llamo el patasarribador. Fuente de diversión, emoción, terror. Merece la pena. Hasta he hecho un croquis. Solo me faltan algunos materiales y unos voluntarios majestes que me ayuden a matarlo. ¿Qué me decís? ¿Queréis hacer historia? ¿Qué me decís? ¡Vaya pregunta! ¡Vaya pregunta! ¡Oh, pero qué mono eres! Por eso eres el último. Tenemos que escapar, que no nos pille Bex. Ojo, tenemos un cohete. La marahunda se avecina y no se detendrá. Y así empieza el juego. El mundo artesano será mío. ¡Huimos de momento! Pero ya nos enfrentaremos a Bex en un futuro. ¡Vamos, Sackboy! Tenemos una misión, ¿no? De momento irnos. ¡Madre mía! Y así empieza esto. Una aventura a lo grande. Mantén X en el aire. ¿Para qué? Para soltar, ¿no? Creo que puedo planear un poquito en el aire. Si lo dejo pulsado. La verdad es que se ve bastante bonito el juego, ¿verdad? ¡Hala! Ya me puedo mover. Tengo un 4 arriba a la derecha. Imagino que será mi vida. Y tengo que ir recolectando como unas bolas. ¿No? Mira, de 10 en 10. Vale. Poquito a poco iremos aprendiendo los controles y demás. Tengo que destruir todo. ¡Oh! ¡Bola dorada! Imagino que me da más puntos. Y voy subiendo por aquí. ¡Hola, monstruito! ¿Eres bueno o eres malo? No lo sé. Parece bueno. ¿Y esto? ¡Pum! Parte de traje nueva. Ah, es que a lo mejor luego me puedo ir poniendo trajes y todo eso, ¿no? Seguramente. Yo me llevo todas las bolas que para algo tienen que servir. Florecita, nada. Y todo esto me lo llevo. ¿Aquí no puedo hacer nada? Está mi cara. No parece. Pues continuemos. ¡Hola, colega! ¡Pum! No le hago nada. ¿Voy por aquí arriba o por abajo? Voy por aquí primero. ¿Tiene que haber algún tipo de tesoro? ¡Oh! Voy a hacer esta parte también. ¡Ay! No me escondéis nada. ¡Oh! Esto lo tengo que pillar rápido si no desaparece. Y esto lo destruyo. ¿Vale? De momento no hay enemigos. Digo yo que aparecerán enemigos también, ¿no? Tengo que tener cuidado con no caerme. Y ya hemos conseguido más de mil puntos de esos. Ya veremos para qué sirve. ¡Ojo! Ah, vale. Esto es un checkpoint. Así que si morimos, reaparecemos ahí. Es bueno saberlo. Toma, yo destruyo todo. Ah, esto también. ¡Oh! Un tornillo. ¿Puedo entrar? ¿Y para qué me sirve a mí haber quitado este tornillo? Para algo tiene que servir, ¿no? No puedo desmontar esto del todo. No parece. ¿Puedo hacerme pelotita? No, tampoco me puedo colar por el centro en modo pelota. O a lo mejor es para que sepa que esto lo tengo que golpear, ¿no? Seguramente. Super caja. Bueno, gran botín. Gesto nuevo. Ah, que también tengo gestos. ¿Cómo hago los gestos? Espérate. Mira. ¡Hola! ¿Qué tal, chicos? Deja tu like al vídeo. Y no tengo más cosas. No puedo hacer nada más. ¿Puedo bailar? Pero de momento no puedo hacer más. Mira, ¿veis? Puedo planar un poquito en el aire con el doble salto. Que bueno, me vendrá bien para alguna fase, ¿no? Para no morir. Ah, mira. Es que esto me da objetos y ya está. Como esa bola dorada. Pero no sirve para nada. Y una alpaca. ¡Hola, alpaquita! No me da nada. Pues avanzamos. Esto tiene pinta de combate, ¿eh? Creo que me tengo que meter. ¡Ojo! ¡Bueno! ¡Siguiente fase! Ahora sí, enemigos. ¿Esto lo puedo pillar? No, lo he tirado. ¡Toma! ¡Puala! ¡Qué le he dado! ¡Para tu casa, hombre! Bien. Tengo otra billota de estas. No sé si tendré que hacer algo. Ah, pues seguramente. Míralo. Y lo dejo aquí, ¿no? No, lo tengo que lanzar. Buah, pero la voy a liar, ¿eh? No lo puedo simplemente soltar. Ahí está. Vale, ha funcionado. ¿Y ahora? Botín. Me ha dado un montón de puntos. Y aquí tengo otra. Creo que hay de sobra. Bien. Buenísima. ¡Qué bonito! Ah, pero esto no suma puntos, ¿no? Servirán para alguna otra cosa. Y por aquí, cositas escondidas. Aquí me hace falta la que se ha caído al vacío, tío. No sabíamos para qué servía. Vale. ¿Y este objeto extraño? ¿Esto qué es? Es como una piñata o algo raro, ¿no? Nuevo traje. Me puedo disfrazar con eso. Wow. Toma. Ah, les puedo saltar en la cabeza. Eso mola. A lo mejor me hace falta más adelante para llegar a alguna parte, ¿no? A la que no lleguemos. Nada, le meto un guantazo y a dormir. Y esto arriba. No hay secreto abajo, ¿no? No parece. Siguiente fase. ¿Puedo arrollarle? A ver. Toma. Sí que puedo. Alpaquita, estás un poco loca, ¿no? Agarrar. Ah, que me tengo que agarrar yo aquí. ¡Oh! ¡Me estoy mareando! Ya está. Necesito una bellota de esas. En alguna parte está esto. Tengo que tirar. Ahí está. Toma ya. ¿Y dónde está la bellotita? Por aquí no estaba, ¿no? No parece que esté por aquí. La tenemos que encontrar. Me he dado cuenta que si estoy en forma pelota y salto, salto un poco más alto de lo normal. Toma. Ahora, ¿qué insecto? Buenísima. Vale, estoy viendo la bellota allá al fondo. Ahora la pillamos. Tiramos primero de esto y me llevo... Son como campanas de gato, ¿no? Campanas de la suerte, de hecho. Me llevo esto. Ey, aquí me tengo que enganchar. Vale, primero plantamos. Y nos llevamos las campanas de la suerte. Ya veremos para qué sirven. Pero estamos consiguiendo un montón, ¿eh? Y ahora, aquí no. ¡Wow! Y ahora tengo que hacer lo mismo aquí. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y aquí igual. Me engancho. Y todo conseguido. Hay que intentar no dejarnos nada, ¿eh? Por lo que veo hay bastantes cositas por el nivel. Así que hay que prestar bastante atención a todo porque... Te puedes dejar un montón de secretos. Si avanzas como un loco. Esa esfera de ahí arriba es un poquito más rara, ¿eh? Es de oro. Ah, vale. Creo un camino. Que creo que esto va por tiempo. Así que... ¡Buenísima! Siguiente fase. Vamos a ver qué ocurre. ¿Sabes para qué es eso, verdad? Es un orbe de los soñadores. Está repleto de energía creativa del cielo, de las imágenes. Pero vas a necesitar algunos más si quieres llegar ahí arriba. Vienes a detener a Vex, ¿verdad? Pues sí. Sí, sí, sí. Pero antes tienes que estar al tanto de la oscura y malvada energía de las pesadillas que llamamos la varaunda. Vex quiere empapar mundo artesano con ella. Por ahora la está usando para bloquear el camino hacia la cima de la montaña y que no le interrumpan. Por suerte, hay algo que puede contrarrestar esa porquería. La tienes en las manos. La pura energía de alegría y creatividad que contiene hará desaparecer las barreras de Vex donde las veas. Ve, busca estos orbes. Son la clave de tu aventura. La clave de tu destino. La clave de... Bueno, que me lío. Ya te haces una idea. Cuando nos volvamos a ver, te revelaré grandes secretos. Igual hasta te cuento más sobre mí. Como mi nombre, soy Scarlet, por cierto. Y lo que es más importante, la verdad sobre tu existencia. Ahí lo tenemos. Hemos conocido a Scarlet y acabamos de descubrir nuestro objetivo principal del juego. Conseguir estos orbes de energía, que es lo que necesitamos para acabar con Vex. Así que no se hable más, ¿eh? Hay que recolectar un montón. Terminar. Nivel completado. ¡Sí, señor! ¿15? ¡Ojo! Tengo un montón de puntos, ¿no? ¡Un abrigo! Hay que ver cómo nos podemos poner ropa y demás. ¡Ah, y una foto y todo! ¡Toma, campeones! ¡Dios! ¡Guau! ¡Victoria! 5.410 puntos. Una copita de oro. ¡Qué bien! Nos ha salido el primer nivel, ¿no? ¡Todo conseguido! ¡Guau! ¡Qué guay! Mapa del mundo. El pico prominente. Primer logro conseguido. ¡Uno! ¡Ojo! Hay un montón de lodo oscuro en el siguiente nivel. 101 campanas de la suerte. Bueno. Bastante bien, ¿no? Hay algo por aquí atrás. Está mi nave. Puedo viajar en diferentes mundos. Pero bueno, como de momento no tenemos más mundos, tendremos que avanzar hasta aquí. Desbloquear. ¡Ah, claro! Mira, tengo una esfera de energía. Y me pide una para desbloquear el acceso a este nivel. Así que... Ahí está. En tus mejores sueños. Trofeo ganado. ¡Qué guay! Se ve todo esto, tío. No perdemos el orbe de energía por desbloquear un nivel. Eso está bien. Nuevo. Tienda de Somidio Zuchi. Sí. Por supuesto. Ajá. Has venido al lugar idóneo para ti. Gasta colectabeles y compra ropa para ir como un pincel. Colectabeles. Combina la fantástica ropa de tu armario para crear tu propio e increíble estilo. ¡Mua! ¡Oh! Mira, te voy a ofrecer colectabeles gratis para que los gastes aquí en Somidio Zuchi. Así que lo tenemos. No son campanas de la suerte. O al menos se llaman de esa forma. Vale. Armario. Claro, puedo ponerme o mi ropa. La que hemos ido consiguiendo, ¿no? ¡Hola! Mira, qué guay. Piñata. Pero solo tenemos la parte de atrás. Ah, es que no tenemos el set entero, creo, ¿no? Hemos conseguido estas piezas, pero nos faltan piezas del set. Amigo. Ver surtido. Y esto es lo que puedo comprar. ¡Wow! ¿Qué estás hablando? Soy una vaca, tío. Jack. ¡Eh, qué guay, alpinista! Bueno, vaya cresta. ¡Punky! Y esto vale mil. ¡No te creo! Está guay, ¿eh? Y caperucita roja. Me voy a comprar la vaca, yo creo. ¡Mum! Me lo compro. A la última. ¿Y ahora cómo me lo pongo? Desde aquí, imagino. Jack. Toma. Pues somos una vaca. ¡Míralo! La vaquita Mumu. Álbum. Viajar. Frescor invernal. Ah, mira. Desde aquí puedo elegir la ropa que quiero llevar. Vale, pues tenemos que ir consiguiendo un montón de ropita. Este nivel lo vamos a hacer en modo vaca. Nuevos enemigos. Vale, estamos listos, ¿no, chicos? Estamos listos. Allá vamos. ¡Qué guay, tío! Ser una vaquita. ¡Mum! ¡Para el suelo! Ah, mira. Hay algo raro aquí. ¿Esto qué es? Parte de traje nueva. Vale. Y aquí arriba. Y puedo ir por dos caminos. A tu casa, hombre. ¿Algo escondido? Sí. Cascabeles de estos y puntitos. Hay que mirarlo todo, tío. Hay secretos en todas partes. ¿Llego arriba? Ahí está. ¡No, casi! ¡Toma! ¡A dormir! Y por aquí no puedo hacer nada. Vale. Avanzamos. Por aquí arriba. Estos van a salir, ¿no? Bien. Y tenemos nuevo enemigo aquí. Simplemente avanzan, ¿no? Imagino que me podrán atropellar. ¿Les puedo matar? Sí. Puedo acabar con ellos. Entonces no hay problema. Y por aquí avanzamos a la siguiente fase. Pero espérate. Que hay secretito. ¡Ojo! Esto brilla mucho, ¿eh? Esto brilla mucho. Uno de cinco. ¿Cómo? Hay cinco esferas de esas en este nivel. Pero entonces tienen que estar muy escondidas, ¿no? Porque he conseguido la segunda. ¿Tiene que haber otra de esas en alguna parte? Esto no lo puedo abrir, ¿no? ¡Guau! Está muy escondida. Yo no he visto nada en ninguna parte, tío. A ver. Voy a echar un vistazo simplemente por curiosidad. Pero el nivel acaba de empezar. Espérate. ¡Míralo! Al principio del nivel estaba la primera esfera de energía. Esto es increíble, tío. Así que hay cinco por nivel. Pues eso cuesta muchísimo, ¿eh? Porque estamos viendo que lo esconden bien. Pero bueno. Nuestro traje de vaquita nos trae buena suerte. Siguiente fase. ¡Vámonos! Vale, he visto otra de las esferas, ¿eh? La he visto. ¿Y este enemigo? ¡Oh! No he podido embestirle. ¡Toma! He saltándole. Ahí está. ¡Buenísima! No he perdido vida, creo. Sigo teniendo un cuatro. Y este enemigo está defendiendo eso. A ver si le caigo encima. ¡Toma! ¡Listillo! Bien. ¡Pum! Esto me sirve de algo levantarlo. Es que puede haber secretos abajo, ¿eh? Pero en este caso no. Seguro que en alguna parte me esconden algo debajo de una de estas plataformas. Estoy totalmente seguro. Y... ¡Toma! ¡No! ¡Oh! ¡Ese me ha golpeado! ¿Cómo? ¡Me ha matado! ¡Me mata de un golpe! ¡No te creo! Y me deja al principio. Así que no es que tenga cuatro puntos de vida. Es que me matan de un golpe y esas son mis vidas. O sea, cuatro golpes y se acabó la partida. Pues si hay jefes, que seguramente que los haya, va a ser bastante complicado, ¿eh? Mejor. Eso me gusta, la verdad. Aquí no me puedo... ¡Eh! Espérate, a lo mejor... No, no puedo engancharme. No puedo engancharme, pero hay una cuerda. Puntos dobles. Espérate, ¿no puedo subir aquí? Creo que desde esta parte no. Tengo que avanzar y luego retroceder. ¿Puntos dobles? ¿Me la juego? Perfecto, ¿no? Ahí está. ¡Oh! ¡Vete por aquí, hombre! Estoy con los puntos dos... Ah, es que... Se van cayendo los puntos. Y esfera conseguida. Tenemos tres, ¿no? Es la tercera, perfecto. Así me aseguro que no me he dejado nada atrás. Me quedan dos. Conseguiremos las cinco. Estaría bestial, ¿eh? Pero es que van a estar muy escondidas, o sea... Va a ser muy difícil. Espérate. Ahí pone un cinco. Igual tengo que vencer a cinco enemigos. ¡Pim, pim, pim! Y vamos a ver qué hay aquí. Parte de traje nueva. ¿Qué es eso? Es para los pies. Parecía que sí, ¿no? Y en esta parte... Mira, camino secreto. ¿Cómo? Algo sorpresa. ¡Guau! Fase secreta. ¿Qué tengo que hacer? ¡Eh! ¡Se lo ha llevado! Tengo que ser rápido. ¡Madre mía! Creo que lo estoy haciendo bien. Hasta que encuentre el que tiene... El orbe, ¿no? Este casi se escapa. ¡Toma! ¡Y... ¡Toma! ¿Listo? ¡Que te meto a ti también, eh! ¡Toma! ¡Buenísima! Vale, hemos estado rápidos. Así que cuarto orbe de energía. Nos queda el último. A ver si lo encontramos, tío. Sería genial conseguir los cinco. Esto brilla mucho, pero no puedo hacer nada, ¿no? No. Cuidadito. Vale, siguiente fase. Yo creo que esto es fase de combate. Hay un cinco ahí. Igual vienen cinco enemigos. Tiene pinta. Míralo. Tenía pinta. Mira, este le tengo... ¡Ojo! ¡O si carga a sus propios aliados! Pues ala, toma. Con estilo. Madre mía, ¿cómo controlamos esto ya, eh? ¿Cómo controlamos esto ya? No me fío. No me fío. Tiene que estar escondida por aquí. El último orbe de energía. ¿No puedo entrar en ninguna parte? No parece, eh. No parece. Venga, pues avanzamos. Última fase del nivel. Aquí tiene que estar el orbe que me falta. Prestemos mucha atención, eh. Puntos dobles. ¡Buah! Pues pillo orbes, pillo orbes. Esto. Ahí está. Doble puntuación. Modo pelota para ir más rápido. Pelotita, pelotita. Ya no vale en doble. Así que ya puede ir despacito. Voy a pillar esto. Perfecto. Bien. Y fuera. Mira, ahí está. La última. Lo hemos conseguido. Los cinco orbes. Arriba. ¡Mu, mu! ¡Perfecto! ¡Hola! Y arriba. ¡Eh! Me deja una. Me tiro de cabeza. ¿Vale? ¿Y esto? Trajecito. ¿Dónde vas tú? ¡Oh! Al esquivado con un estilo bestial, eh. Ya tengo todos los orbes, así que puedo avanzar hasta el final del nivel sin preocuparme mucho de dejarme nada. ¡Toma! ¡Wow! Pero está muy guay el juego, tío. Me gusta mucho el control, la verdad. El modo pelotita, los trajes. Va a estar muy divertida esta aventura. ¡Que me tiran! ¡Ojo! ¡Toma! Buenísima. Estamos muy cerquita de llegar a 10.000 puntos. No creo que nos dé tiempo ya porque el nivel está acabando. Por aquí. Y se acabó el nivelito. Conseguiremos la copa seguro, ¿no? Vamos a verlo. 1.000 puntos. Nos dan campanitas de esas. Más todavía. Y la copa de oro era con 5.000. Pelo de Yeti. Buah, yo quiero el set entero de Yeti. ¡Copita! ¡Di patata! ¡Pum! Buena fotito. ¡Victoria! Bastante guay. Frescor invernal. ¿Esto estaba también en el nivel anterior? ¿Los 5 orbes estos? No me he fijado, ¿eh? Si estaban. ¿Lo puedo ver? Solo por curiosidad. ¡Olo, olo, olo! Vale, no estaría ni de broma. De hecho, mira, los podemos ver porque están marcados. El pico prominente. Ahí tenemos la huella. Y siguiente nivel desbloqueado. A ver si voy para atrás. No había de eso, ¿no? No, no hay de eso. Ah, mira, solo había uno. Claro, el primero que nos ha dado, ¿no? Scarlet. Vale. Voy a ver si han aparecido cosas nuevas. Surtido. No, lo mismo. ¡Oh! Eh, tengo dos partes del Yeti. Ah, no puedo usarlo hasta que tenga las seis partes. No, tío. No me hagas eso. Hasta que no complete el traje entero no lo puedo usar. Pues nada, al siguiente nivel. Ahora vamos a ir normal. Ya nos ha dado buena suerte la vaca. Suficiente. Agárrate fuerte. Igual, 5.000 puntos la copa de oro. Vale. Nuevos enemigos. Estos me recuerdan a los Spikes, ¿no? De Super Mario. Hay que esquivar eso que me lanzan. ¿Y este? ¿Quién es el jefe? Dragoncito. Venga. Allá vamos. Nada escondido por atrás. Yo ya no me fío de este juego, ¿eh? Van a esconderme todo el rato los orbes de energía especiales esos. Aquí nos enganchamos. ¡Wow! ¡Cambio! Perfecto. ¿Puedo? No, no puedo subir arriba desde aquí. Lo he intentado, pero... Tiramos. Esos ya me han fichado, esos enemigos, ¿eh? Doble puntuación. A ver si puedo aprovechar. Perfecto. Todo, todo para mí. Checkpoint. Tengo doble camino para avanzar, ¿eh? Aquí me puedo enganchar. ¡Ojo! ¿Qué es esto? Coetito. Buenísima. ¿Por aquí puedo subir? ¿Y cómo llego a esa parte? ¿Cómo quieren que llegue? ¡Oh! No puedo. No, pues no será de momento. Imagino que podré avanzar... Por aquí. Y luego llegaré a esa parte, ¿no? No tiene pinta, ¿eh? No tiene pinta. No tiene pinta. Pero ya no puedo ir por atrás. Tenía que haber algo escondido, tío, para subir. Estoy seguro. A ver este. Deja de lanzarme cosas. Verás tú cuando te pille. ¡Eh! ¡Toma! Esto le va a doler. Ah, pensaba que lo iba a soltar. Nada, está bien. Más cajitas. Mira este qué cara tiene. ¿Qué te pasa, colega? ¿No le puedo tirar de la lengua? Nada lo puedo. Estaría bien, ¿eh? Ahora me engancho. Vueltecita. Y aquí me suelto. Vale. Y aquí tengo que hacer lo mismo. Pero espérate. No hemos visto todavía ni un solo orbe. Bastante raro. ¿Y esto? Amigo. Había de esto en la parte anterior, ¿eh? Lo vi, esto amarillo. Lo vi, tío. Es que hay muchos secretos. Muchos secretos. Vale, Diego. No puedo bajar. Ah, mira. Es que ahí tengo uno de los orbes, ¿no? Tienen la cara esa extraña. Y será el segundo, ¿verdad? Ahí está. El primero está en la fase anterior. ¿Cómo lo sabía, tío? Ya me la han liado. Y ahora los pinchitos. Aquí tengo que estar... Muy atento, ¿eh? Bien. ¡Vamos! ¡Saltito! ¡Pum! Pone push. ¿Por qué no? ¿Cómo puedo? ¿Cómo que push? No me lanza, tío. No me ha lanzado. Mira, se esconde. Y no me lanza. Algo tengo que hacer ahí, ¿eh? Pero espérate que hay secretito. Fase oculta. Vale, vamos allá. Será para conseguir otro orbe. A ver qué tengo que hacer. Ojo. Cara, triste. ¿Vale? ¿Cómo? No sé qué está pasando. ¡Lo hice! Pues listo. Me quedan dos orbes en este nivel. A ver si los vemos. Siguiente fase. Por aquí. No puedo hacer nada atrás. Y enemigos aquí con batito. Vale. ¡Toma! Ahora le esquivo, le esquivo, le esquivo. Y le tiramos de la cola. Se acabó, ratoncito. Eh, no le puedo tirar. ¡Gírate! Ahí está. Buenísima. Y ahí tengo otro orbe. Vale. ¿Cómo llego hasta ahí? ¿Con este cohete? No. No es con este cohete. Ah, mira. Es con la rueda. Pero no tengo que romper las cajas. Si las rompo... No llego aquí. Buenísima. Ahora sí las puedo romper. Para que me den puntitos. Había un enemigo oculto. Y me queda el último. Vale. Cohetito. Fuera. Y fase de pinchos. No sé si avanzar por aquí. No, tengo que avanzar primero por esta parte. Primero por aquí. Y había un objeto extraño, ¿no? Bueno, a lo mejor es parte de un... Atuendo, ¿no? ¿Esto qué es? Pintura nueva. Y esto pone push. Es que... No sé, tío. No puedo hacer nada aquí. De verdad. No puedo hacer un... Salto bomba o algo. Parece que no. Vale, voy a checkpoint a dormir, hombre. A ver, pinchitos, que no me den. Ahí arriba, ¿dónde está el orbe? Ojo. Gesto nuevo. A ver, ratoncito. Puntos dobles y checkpoint. Algo tengo que hacer para subir, ¿eh? Ahí arriba tengo que llegar de alguna forma. Pero, ¿cómo? ¡Oh! Me he pinchado. Ah, me he regenerado. No puedo hacer parkour. ¿Y cómo subo, tío? Parece ser que no puedo subir. O a lo mejor es que es el multijugador. También puede ser, ¿eh? Puede ser que a lo mejor esta parte solo pueda si somos dos jugadores. No lo tengo del todo claro, tío. Pero no veo la forma de subir. Ya lo investigaremos. Así que vamos a avanzar. ¡Uh! Cuidado aquí, ¿eh? Cuidadito. Y me engancho. ¡Oh! No hemos llegado. ¡Suck boy! Ah, bueno. Tengo el checkpoint aquí. Está bien. Pero tengo que ajustar más el salto. Si no, pasa lo que hemos visto. ¡Ahí está! Y... Perfecto. Y ya está, ¿no? Puedo pillar cualquier cohetito. Yo creo que hay cuatro, por si están jugando cuatro personas. Nivel completado. A ver si por lo menos conseguimos la copa. Creo que sí, ¿verdad? Más de 5.000 puntos hemos conseguido. Nos han faltado algún orbe. Pero bueno, no pasa nada. Si veo que os gusta mucho el juego, más adelante lo completaremos al 100%. Así que... ¡Copita para nosotros! ¡Grande, Suck boy! Toma la fotito. Mientras vayamos consiguiendo las copas... No está mal. Me ha faltado el orbe del principio y el que estaba en esa parte que no hemos podido subir. Ahí tiene que estar el último. Mapa del mundo. Ya tenemos nueve. Eh, aquí solo hay tres orbes. Ah, mira. Y creo que lo que había a la derecha del todo es un nivel solo para cooperativo. Porque aparecen... Dos personajes, ¿veis? Este nivel creo que es solo para cooperativo. ¡Wow! Así que sí o sí, para completar este juego al 100%, hay que jugarlo multijugador. Si no, esas fases no las puedes completar. ¿Y esto? ¡Ojo! Vamos a ver a un genio o algo. Es este tío otra vez. Venga, colectabeles. Quiero un montón. Toma. Ahí está. Tengo que ir a por las grandes. ¡Buenísima! ¡Qué bien! ¡Rápido! ¡Venga! ¡Queda poco tiempo! ¡Falta muy poco! ¡Dónde ibas! ¡Y... ¡Toma! ¡Pu! He conseguido un montón, ¿eh? ...gastar esos colectabeles en Somidio Suki. ¡Te mereces un caprichito! ¡Y yo algún beneficio! ¿Me sale cuánto he conseguido? ¿O había algún recuento? ¡189! No está mal, ¿eh? No está nada mal. Eso es prácticamente medio atuendo. Mira, 189. Tenemos... Más de 350. ¡400! ¡Guau! Vale, creo que me llega para algo, ¿eh? A ver, me llega para Caperucita. Para Alpinista. El Punky. Para este no me llega, tío. El demonio festivo. Vamos a ir como... Caperucita Roja. Venga. Este atuendo es bastante gracioso, la verdad. Y ahora me lo pongo en el armario. Bueno, lo puedo elegir antes de entrar al nivel. Así que no lo tengo por qué cambiar aquí. De hecho, es mejor cambiarlo en el nivel porque si no siempre se me queda puesto. Pero bueno. Caperucita Roja. Activado. Siguiente nivel. La llave del éxito. Venga. Caperucita. Una llave mágica. ¿Nuevos enemigos? Ah, no. Mantén R2 para levantar. Tengo que lanzarlos. Amigo, para ir pulsando los botones que encuentre, ¿no? De acuerdo. Pues allá voy. ¡Ojito! ¡Toma! ¡Oh, no le pueden vestir! Es poderoso, ¿eh? ¡Dios! Madre mía, me ha reventado, ¿no? ¿Cómo lo mato? ¿Lo tiro al vacío o le puedo saltar encima? Tengo que verlo, ¿cómo le puedo destruir? Ya hemos visto que no es buena idea chocarnos contra él. Así que le esquivo. Ah, vale. Le doy dos puñetazos y ya está. Los puñetazos siempre sirven. Checkpoint. ¿Y esto? ¡Son trampas! Ah, pero es lo que tengo que pillar. Llave mágica. ¿Y esto dónde lo tengo que lanzar? Ah, para pillar esto. Espérate. ¡Ojo! ¡Se ha comido al bicho! Se va a escapar. Lo puedo usar como trampa. Ah, es que hay secreto escondido. Vale, entonces pillo esto. ¡Pum! Y mira. Lo que hemos conseguido. Traje nuevo. Vale, nueva parte. Esto me lo llevo. Y doble trampita. Trampita. Con el primer orbe. Es el primero, ¿no? Vale. Ya tenemos uno de tres. Así que bastante guay. Toma, me ha achacado. Sí, dos puñetazos. Y ese enemigo deja de ser un problema. Ahí tengo el siguiente orbe. Vale, a ver cómo lo hago. Así. Dejo el hueco para subir. Y ya tenemos el segundo. Vale. Vale. ¡Que me pilla eso! Tengo que saltar. Toma. A la primera. Comete eso. No le he hecho nada, tío. ¡Que me pillas! ¡Listillo! Venga, hombre. Activo, activo. Y tiro. También tengo que encontrar dos llaves más. ¿Esto qué es? ¡Es un pescao! ¿Puedo pegar a alguien con el pescao? No me lo creo. ¿Dónde hay un enemigo? Es un arma, tío. Mira, toma. ¡Dios! Quiero pegar a alguien con el pescao. ¡Toma! Le he hecho 120 de daño. ¿O son los puntos? De igual, me lo he cargado de un solo golpe, eh. ¿Puedo descartar el arma? No, tío. No quiero que se acabe el pescaíto. Voy a ver si hay algún enemigo más por aquí. No quiero avanzar mucho más. ¡Hasta luego, pescaíto! Tengo que hacer esto. A ver, activo. Y activo. Y activo. Y esto lo destruyo. ¿Cómo mola el juego, verdad, chicos? La verdad que me está gustando un montón, tío. La verdad es que sí está bastante bien, tío. Última llave. Hay que ver dónde está. Tiene que estar por aquí. ¿Y esto de aquí arriba no es nada? No. Ah, me puedo llevar el arma otra vez. A ver, lanzamiento. La última llave. Vale. Lo que me falta es un orbe todavía, ¿verdad? Me falta el último orbe, tío. No me lo quiero dejar por ahí, eh. ¡Toma! La que le he metido. ¿Qué es esto? ¿Es una sartén? Toma, atrapado. Pero, ¿de qué vas, monstruito? Rápido. Todo conseguido. Tío, ¿dónde está el orbe? ¿Por aquí? Checkpoint. Vale, puedo ir para atrás. ¿O esto era la fase anterior? Creo que es la fase anterior, ¿verdad? ¿Aquí es donde hemos empezado el nivel? ¿Puede ser? Sí. Es el principio del nivel, tío. Pues algo nos hemos dejado sin hacer por aquí. Claro, ahora puedo abrir esta puerta. Porque tengo la llave. Bueno, las cinco, ya ves. Pero es que no quiero que el nivel acabe. Igual todavía no lo tengo que acabar, eh. A lo mejor ya una vez entré por ahí... Ah, mira, aquí tengo que hacer algo. Aquí va a estar lo que me falta. Un montón de cascabeles. Y esto fuera. Buah, lo del pescado me ha encantado, la verdad. ¿Y qué voy haciendo? No, va a ser para dos jugadores también, tío. Para que me impulse. Uno se tiene que subir aquí para impulsarme y llegar arriba. Sí que hay partes de dos jugadores. Sí, tío. Necesitamos ser dos. No me lo creo. Bueno. Es lo que hay. Continuemos. Creo que me queda un... Ah, no. Cinco mil puntos. A lo mejor no llego, eh. Tengo que conseguir todo esto. Vale, puntitos. Ahí está. Buah, me quedo nada de los cinco mil, tío. No, pero bueno, he conseguido un pescaíto. Nivel completado. Me han dado doscientos al final. ¿Hemos llegado con eso a cinco mil? No lo sé. Dos mil puntos. Ah, vale. Eran tres mil en este nivel para el oro. Entonces sobrados. Eh, y mis pescaditos. Quería la foto con el pescado. No me lo creo. Me lo han quitado. Vale, bien. Otro nivel completo. Victoria poderosa. Pero sí, ya hemos comprobado. Ojo. Está loca. Es un caballero de la puntada. Oh, ¿no conocías a los caballeros de la puntada del cielo de las imágenes? No. ¿Los protectores de mundo artesano? No. Bueno, el deber de los caballeros de la puntada es defender este mundo de amenazas como Dex. Una vil criatura nacida de las pesadillas y el miedo que controla el poder de la barahonda y corrompe todo lo que toca. Mundo artesano necesita un nuevo protector. Un SAC con mucho potencial. Lo tienes delante. Como tú. Ahí está. No solo tú. El cielo de las imágenes es enorme. Hay un montón de mundos artesanos por ahí. E infinidad de caballeros de la puntada. Y tú puedes pedirles ayuda si así lo deseas. Piensa en ellos como unos amigos idénticos a ti. Pero lo más importante de todo es que detengas a Bex. No podemos permitirle que se haga con todo lo que necesita para terminar su patas arribador. Lo primero de todo es plantarle cara en la cima de esta montaña. Así que en marcha. La llave del éxito. Qué pena ese último orbe, tío. Pero bueno, lo dicho. Necesitamos completar algunas cosas sí o sí en multijugador. Así que bueno. Tendremos que completar la aventura con todo lo que podamos. Y si veo que le dais mucho apoyo al vídeo. Pues también os haré todo lo que sea en multijugador. Vamos al mapa del mundo. Y creo que pronto se viene combate contra el Bex. Ya tenemos 11. Pues no. Ese tiene cara de mala leche ese enemigo. Mira, tenemos acceso a este nivel. Pero va a ser multijugador. Amigos en las altas esferas. A ver qué pasa si intento entrar. Invita a un amigo o a tres para jugar. Que no te deja, vaya. Esto me lo llevo. Y voy a quitarme el atuendo. Más que nada para elegirlo en cada nivel. El que yo quiera, ¿no? Es que si me lo dejo aquí puesto. Siempre voy a tener el mismo. Ahí está. Y vamos a hacer por lo menos un nivel más para este vídeo. Así que vamos. A este nivelito. 3, 2, 1. Yeti. Y a lo mejor puedo conseguir alguna parte más del Yeti aquí, ¿eh? Vamos a ir con el normal. Objetivos del nivel. Bastantes por ahí. Puntuación. 7.500 puntos. Va a ser un nivel titánico, ¿eh? Pues no. Y se quedan dando vueltas. A ver si le puedo... ¡Puah! No puedo cargar contra ellos. No. Solo les puedo esquivar, tío. No puedo hacerles nada. Lo dicho. Son poderosos, ¿eh? Pues cuidadito. Teníamos que comprobarlo. Para hacer el nivel, la verdad. Así que allá vamos. ¿Cómo paso por aquí? Con la pelota. Pero no. ¿Dónde estoy yendo? Increíble. Vale. Cuidadito. Ah, mira. Tengo accesos... En modo pelota. Como por ejemplo por aquí. Me voy colando... Me voy colando... Y voy consiguiendo las cositas. Bastante guay eso. Y que no me toquen, ¿eh? No puedo con estos enemigos. Checkpoint. Y ahí tengo... El orbe. Y no llego. Tengo que ir por la cuerda esa. Vale. Así que será más adelante. ¿Esto qué hace? ¡Ojo! No me lo creo. ¿Puedo destruir esto? Vale. Cuidadito. Qué bien lo hacemos, tío. Espérate. Tengo que pillar el por dos. Bien. Con fuerza. Esto es importante para luego conseguir todos los puntos. ¡Hola! ¡No te creo, tío! ¿Cómo me hace eso? ¡Me ha empujado! Venga ya, tío. Me han timado un poco ahí, ¿no? Y encima me han quitado puntos. 150. ¡Guau! Y espérate que me quedan dos vidas, ¿eh? Y el nivel no... No acaba... Solo acaba de empezar. Voy a seguir de esta bola, tío. ¡Dios! Toma puntos. Ahí. Puntitos. Puntitos. Eso necesito. Y he recuperado una vida. Ah, espérate. ¿Cómo me subo a la cuerda? Ah, por aquí. Menos mal que me he acordado. Si no me lo he dejado aquí ya, ¿eh? Vamos allá. Como un buen ninja. Toma. Dime qué es la primera esfera. Primera esfera. Buenísima. Vale, ya vamos. Objetivo llegar a 7500 puntos. Para el oro. Vamos a ver qué tal. Checkpoint. De aquí sale algo seguro. ¡Puuh! No puedo entrar por aquí. Qué raro. Qué raro es eso, ¿eh? Puntos dobles. Rápido, rápido, rápido. Toma. Toma. Ah, ya no tengo puntos dobles. ¡Cuidado! Que me atropella, tío. Algo tiene que haber aquí. Vale. Dime qué es la segunda. Perfecto. Bien, 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 bien. Qué nivelazo, ¿no? ¡No! Le he intentado pegar antes de que me envista. Que no me toque nada. Tengo que regenerarme. Cuando estoy así en rojo, lo siguiente que me pegue me hace daño. Pero me puedo curar, ¿verdad? Creo que me regenero por tiempo. Vale. ¿Y este me sube? Sí. Fase oculta. Vamos allá. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Le pego al bombón? Creo que voy a luchar contra él o algo de eso. ¿Cómo? ¡Toma! ¡Toma! Hay que alimentar a la bestia del picante. ¿Cómo puede comerse todo esto? ¿Sabéis lo que pica esto? Antes de que explote. ¡Puuh! ¡Mira sus ojos! ¡Si no puede comer más, tío! ¡Qué buen trabajo! ¡Cómo mola, tío! Que sean como pequeños minijuegos, ¿no? Estas fases. Nos quedan dos. Vale. Me puedo tirar. Y cuidado con este camino. Que es bastante peligroso. Bien. Aquí llego. ¡Bua! Todo se va por los puntos. ¡Qué bien lo hemos hecho! Buenísima. Aunque hasta 7500 todavía me queda, ¿eh? Bueno. Tengo que llegar ahí arriba. ¿Qué es esto? ¡No! Creo que no lo tenía que destruir así, ¿eh? No estoy seguro. La verdad. No estoy seguro. ¿Eh? Por aquí. Me quieren esconder esto, tío. ¡Puuh! Me la he jugado. Me la he jugado un poquito. ¡Dios! Sí, espérate, espérate. Nada aquí. Sí, sí que hay oculto. Sí que hay oculto. Vamos para arriba. Fase oculta. Con un orbe. Dime que es el cuarto. ¡Qué bien! ¡Puuh! Bien, chicos. Es lo que necesitábamos. Ya solo nos faltan los puntos. Pero aquí tengo puntos dobles. Vale, es la clave, ¿eh? Es la clave. Vamos. Ah, que eso me empuja. ¡Madre mía! ¡Dios! Buah, no voy a conseguir casi puntos dobles. Vale. He podido conseguir algo. Ah, es que no puedo acabar con estos enemigos. En la bola esta, ¿no? ¿Cómo no voy a poder acabar con ellos, hombre? Se van a enterar. ¡Toma! Que no me peguen, ¿eh? Y tengo que acabar también con los monstruos de atrás. Ah, bueno. Ya he superado los puntos. Ya lo tengo. De hecho, no hay monstruos. No me mates. ¡Me han matado! No me... No me lo creo, ¿eh? Tengo que llegar a 7.000. Venga ya, tío. Por querer destruir esos pinchos. Rápido, rápido, rápido. Vale. Verás tú. Si muero otra vez, ya no puedo conseguirlo, ¿eh? Vale, bien. Tenemos los 7.000 puntos. Eran 7.500. Es verdad. Por favor. Voy a entrar por aquí, ¿eh? Ahí está. Sacamos algún puntillo. Y siguiente fase. Última fase del nivel. ¿Combate? ¡Dios! El abominable hombre de lana. Que me persigue. Toma. Necesito puntos, ¿eh? Vale. Tengo los puntos. Tengo los puntos. Tengo esto. No he podido conseguir eso. ¡Dios! ¿Dónde vas tú? Vale, no está mal, ¿eh? ¿Y esto? Creo que aquí acaba el nivel. No tenemos nada más. Más de 8.000 puntos. Buen trabajo, chicos. Final, ¿no? Ahí está. Nivel completado. Conseguimos la copa. Se nos ha quedado una esfera de traje por ahí. Que a lo mejor es una parte del Yeti, tío. A saber. En la persecución. ¡Oh, cuerpo de Yeti! Al final completamos el Yeti, ¿eh? ¡Di patata! ¡Patata! La copita de oro, tío. Buenísima. Y todo conseguido. La esfera sí que la hemos conseguido, que también estaba en la persecución. Menos mal que la caja brillaba un poco. Y nos llevamos un gran botín de este nivel. Ahí está. Nos ponemos con 16. El Yeti. ¿Qué es eso? Mozalbete curtido. Y el siguiente nivel es de un Yeti. ¿Esto qué es? Pruebas de caballeros de la puntada. A ver, ¿no puedo bajar? Selección rápida. ¿Esto qué es? Ah, mira. Puedo entrar a la tienda directamente desde aquí. No me llega para nada, ¿no? Aquí aceptamos todo tipo de divisas. Y armario. Me quedan solo dos partes del Yeti. Y solo una. De este. Guau, pues lo tenemos prácticamente, ¿no? Qué pena, tío, que se nos haya quedado eso ahí. Vale, chicos. Vamos a probar esto de las pruebas de caballeros de la puntada. A ver en qué consiste. Y ya será lo último de este vídeo. Así que, chicos, dejad un buen like al vídeo. Ojo, son pruebas. Esto va a molar, ¿eh? Oh, recuerdo entrenar aquí cuando aún era una SAC recién tejida. Es la forma perfecta de despertar todo tu potencial. Pero no es nada fácil. Así que, suerte. Muchas gracias. Vale, allá vamos, ¿no? Prueba uno. Mi Yeti Yeye. Son fases de plataformas. Bueno, habrá distintos retos, pero este nivel parece que es una fase de plataformas. Donde tengo que ir esquivando todo esto. Y tengo que conseguir, pues, las monedas o orbes, ¿no? O lo que haya. Sí, son orbes. Claro, pero me tendré que aprender el mapa, ¿no? Para hacerlo en tiempo. Claro, es que no sé por dónde tengo que ir ahora mismo. Así que voy a improvisar un poco. Y a ver si consigo llegar a alguna parte. Tengo que ir por aquí. Aquí. ¡Buah, qué buena! Sigue. ¿Dónde pueden estar? Vale, ahí tengo tiempo. Más tiempo. Estaba a la meta ahí. Vale, lo tengo, ¿eh? Ya he practicado. Ya he practicado. ¿Cómo lo reinicio? Quiero reiniciar esto. Vale, se reinicia solo. Lo tengo, lo tengo. Los orbes te los dan al final según el tiempo que hayas hecho. Pero tienes que ir pillando esto para ganar segundos. Vale, eso ha salido porque estaba todo calculado, ¿eh? No ha sido. Suerte. No, pero nada, es eso. Creo que eran 30 segundos, ¿no? O eran 35. No lo sé. A ver. ¿Cuánto era el oro? ¡Oh! ¡34 segundos! ¿Cómo? Ah, vale. Me dan todo, ¿no? ¡Sí, señor! Caballeros de oro. ¡Jopa conseguida! ¡Guau! ¡Cómo mola esto! ¡Buenísima! ¡Qué guay, tío! Pues esto mola, ¿eh? Y va a haber un montón de pruebas. Cuando completamos una, imagino que se desbloqueará la siguiente, ¿no? Caballeros de la punta, siempre hemos sido competitivos, pero es que nadie ha logrado el oro como tú. Ah, no tengo más. Entonces tendré que ir esperando para que se vayan desbloqueando. ¿Cómo? Y estos son como más pruebas. Pruebas adicionales. Pero mira, ¿qué es esto? Son con distintas armas y habilidades. ¿Qué estás hablando? Vale, pues nada. Hasta aquí de momento, ¿no? No está nada mal. A ver qué ponemos en el librito. La fotito de Scarlet. ¡Pum! ¡Ahí lo tenemos, chicos! Ahora sí que sí. Después de haber completado la primera hora de juego y haber conseguido el oro en esa prueba, dejaremos este vídeo por aquí y en el siguiente continuamos. Espero que os haya gustado un montón el inicio de esta gran aventura. A mí la verdad es que me ha encantado. Bastante mejor de lo que me esperaba, sinceramente. Y creo que lo vamos a pasar bastante bien. Lo único que ya hemos visto que para conseguirlo todo hace falta jugar en multijugador. Así que cuando completemos la aventura en un solo jugador, si veo que os está gustando el juego y demás, pues subiré todo lo que haya en multijugador jugando con Myrim. Así que así podréis ver el juego al 100%. Así que, chicos, antes de dejar el vídeo, por aquí, dejad un buen like al vídeo para apoyar Sackboy. Una aventura lo grande. Y si no estás suscrito o suscrita al canal, suscríbete. De esa forma no te perderás ningún vídeo. Y activa la campanita importante para que YouTube te avise siempre de cuando suba vídeo. Yo, como siempre, Chequio, me despido. Y hasta el próximo vídeo.